Quiero participarle que lo he dicho y lo reitero aquí, que me gusta el accional de cómo se está gerenciando la Junta Central Electoral con el cronograma de trabajo, con mira a las elecciones de febrero que son las municipales y las legislativas y presidenciales que son en mayo. Recuerden ustedes que todos estos días hasta que vengan los eventos están llenos de plazos, pero cada plazo también tiene un historial. Y así como en el pasado mes de octubre tuvimos el plazo de la presentación de los candidatos, bueno, pero este mes de noviembre también tiene otro plazo y ya, por eso le digo que me gusta el accional, y ya la Junta está publicando hoy el calendario de los plazos establecidos para este mes de noviembre. Yo creo que el director tiene por ahí el cuadro de la Junta. Y miren, plazo legal de noviembre de 2023. El primero comienza el día 10. Límite para depósito de solicitudes de funciones, alianzas o coaliciones, que se registra 100 días antes de la fecha señalada para las elecciones municipales. Y dentro de ese plazo que es el día 10, hay unos subplazos que son dentro de las siguientes 72 horas del día 10, también a más tardar 15 días laborables después se tienen que presentar la asamblea o convenciones. Los partidos que están nominando los alcaldes 30 días después del cierre y 90 días después del cierre de ese plazo también hay registro que los partidos deben cumplir. Yo le digo que es importante el mundo, amable televidente, porque los partidos tienen que estar muy atentos a eso. Claro. Porque cada plazo tiene un subplazo. Y si usted no tiene un personal como partido o como organización política, se le pasa la bola y usted perdió la oportunidad de registrarse. Mire, don Fredro, lo primero es destacar que la Junta Central Electoral, ciertamente, como usted dice, está haciendo un gran trabajo. Fíjate cómo no pierde el tiempo, publica para que los partidos políticos tengan la información o puedan alegar de conocimiento y luego estén solicitando algún tipo de prórroga que luego dificulte el cronograma de montaje del proceso electoral. Ahora, yo le hago la siguiente pregunta a usted. Sí. El lunes estuvimos hablando de que la semana pasada uno se quedó esperando la presentación de las alianzas, de la alianza opositora del rescate RD y no pasó nada. Yo le pregunto a usted, bueno, pero ya el lunes faltaban 10 días. Hoy faltan 9. Hoy faltan 9. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, don Fredro? Bueno, justamente hoy me tocó hablar con un personaje que tiene las informaciones pero que no las dan. Usted sabe que hay una comisión de alianza que es la responsable de cuando tenga todo amarrado, entonces, informado. Cuyo vocero es Valga Maldonado. Él me dijo que eso pudiera darse mañana porque hoy es la última reunión, pero ya eso me lo ha dicho dos veces. Entonces, me explicó Domingo Contreras, fíjense que yo le digo qué parte interesada en el asunto, que el asunto de él está resuelto ya y que ya eso está debidamente consensuado y que él va a ser el candidato de la alianza entre Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana y Partido Revolucionario Dominicano, pero que no se ha dado el conjunto porque falta amarrar, porque todavía hay un nudo con el caso de Santo Domingo Este, Rubén Maldonado. Y Cristina Lizardo. Y el caso de Móster de Martínez en Santiago y que justamente hoy pudiera eso estarse tratando en la comisión de las alianzas para informarlo mañana a todos. Ojalá que sea verdad porque ya la gente está desesperada y ya no cree en la jodida alianza. Y es importante que ellos ya cierren ese capítulo, porque ya ellos tienen que avanzar en materia de empezar a hacer oposición y empezar a hacer y elaborar una campaña electoral acorde a esos candidatos. Y aunque él me hablaba con una sonrisa de satisfacción, porque Domingo es una persona muy conversadora y somos amigos hace mucho tiempo, yo siento, y así se lo manifesté, que todavía ahí queda un mal de fondo. Porque yo no sé si usted vio el lío que provocó una declaración del vocero de Abel Fernández. De Abel Martínez. De Abel Martínez, Fernando Ramírez, acusando a Francisco Javier de traidor. Bueno, él le contestó. Y de que él renunció a la vocería, al jefe de campaña de Abel y se quedó dentro para hacer daño. Él le contestó a Abel Martínez. Sí, pero no es que contestó, es que la gente dice que ahí hay un maco, porque no es verdad que un vocero se atreve a dar una declaración tan temeraria como esa, sin estar autorizado. Él le demitió, don Frey, dijo que ya Fernando Ramírez no es su vocero. Él no es su vocero, pero es su socio. Sí, sí. No, bueno, decir que no es su vocero incluso es casi increíble creer que no es verdad. No cabe la menor duda, don Freddy, de que en el PLD hay problemas. Porque usted sabe, dice, que a seis meses. Oiga, estamos en noviembre ya. O sea, noviembre, diciembre, enero y febrero, tres meses faltan. Porque estamos aún, no se puede inclusive mencionar. Noviembre, noviembre, diciembre, enero y febrero, cuatro meses. A cuatro meses de las municipales y a siete de las presidenciales y congresuales que dicen que todavía estén peleando, dicen que si tú le traes dolor, bueno, pero así no se van a concentrar. Yo no sé si la alianza se dará. Ahora, por lo menos Abel Martínez va a tener pocas posibilidades de triunfar en la alianza. Si lo que estés peleando, si lo que estás peleando no tiene ninguna posibilidad. Ya es momento de que ellos estén hablando de otra, de que Abel Martínez esté concentrado en otra cosa que no es pelear. No sé si usted me entiende que es tan claro eso. Tú no puedes estar, diciembre, diciembre, peleando, diciembre, que si Francisco es un traidor. Bueno, por Dios. Eso es como de eso de hacerle daño al propio Abel. Ya, ya, ya ni siquiera hace tiempo que le está dando declaraciones totalmente desafortunadas. Pero es momento, para que tú estés hablando, diciembre, de Francisco Javier García, diciembre, que es un traidor. ¿Qué es eso? Yo no sé. Mire, mundo. ¿Ha perdido la inteligencia emocional el PLD? De.